en esta computadora. Ya, no les comenté, hoy día vamos a retomar las actividades docentes del curso después de las paralizaciones. Ya hemos retomado los laboratorios, de hecho hoy día en la tarde tenemos tres grupos que van a trabajar acá. Y eso, también ya están disponibles las notas y todo lo que tiene que ver con las retroalimentaciones. Cualquier consulta me la pueden hacer llegar al correo y yo les voy a contestar durante el día o mañana durante la tarde. O en el peor de los casos el día lunes si es que no me da el tiempo. La clase de hoy retomaría el contenido que tiene que ver con transportes fluidos. En términos de la ecuación de Bernoulli hemos trabajado ya todos los términos y el último término que nos queda trabajar es el HM. Entonces nos vamos a enfocar en ese término en estas próximas dos clases de la asignatura. También les voy a mandar un comunicado para que ya se comiencen a organizar los grupos de trabajo para preparar las presentaciones. Ya tengo que subirles también un calentario de las actividades que debiéramos tener. Pero por lo pronto tenemos una holgura de dos semanas para seguir trabajando y terminando los contenidos de la asignatura. ¿Se acuerda que cuando hicimos esa reunión en la mañana le preguntamos si esos proyectos que hay que hacer son en base a lo que está publicado en la programación? Y nos dijo que no. Entonces no sé si va a resubir como la pauta para ese trabajo. Sí, sí, la tengo que resubir. Voy a tratar de trabajar entre el día y mañana en eso. Yo creo que voy a trabajar al tiro terminando la clase para que no se me pase por alto. Ya, gracias. La idea es conservar y trabajar con los mismos equipos de trabajo que se han trabajado en el laboratorio por un tema de continuidad y han trabajado en alguna actividad. Y la idea es que no nos desalineamos con eso. Ya. Ya. Les voy a compartir pantalla. Voy a mover esta para el ladito y... ¿Dónde está? Ya. ¿Se ve la pantalla? Ya. Voy a tratar de... Sí. Ya. Excelente. Ya voy a estar atento al chat. Si tienen alguna reacción pueden también interrumpirme. Ya. Voy a partir con un breve repaso. Ya. Para poner en contexto lo que vamos a ver hoy día. Y posteriormente va a ser netamente expositiva la clase. Esperemos que ya la próxima semana podamos retomar las actividades presenciales que creo que es súper necesario. Ya para hacer mucho más o menos el curso. Esta clase va a ser más expositiva. Además son súper poquitos. Ahí sí. Llegaron como de los 70 y como un 10% o no. Más. Un 15% del curso. Entonces un aforo súper chico que tenemos. Aquí ya tengo todo mi... Cualquier consultita la buena hace llegar por el... Corre. Por el... Por el chat. Ya. Estoy tratando de... Bueno, verá. Ya. Voy a hacer un manual de una bomba a lo que les acabo de mostrar. Pero primero, antes de mostrarles cómo son los manuales y qué información tienen normalmente, vamos a poner en contexto las ecuaciones que vamos a trabajar. Nosotros a lo largo del curso hemos trabajado con una ecuación bien connotada que es la ecuación de Bernoulli. De hecho, en algunos lados se ve y se estudia en el colegio, pero de manera súper básica obviamente. Aquí hemos visto todo el detalle de esta ecuación. Nosotros sabemos que delta P partido en gamma más delta Z más la diferencia cuadrática de velocidad partido en 2G. Tiene que ser igual a menos delta H menos HM. Entonces esta es la ecuación de Bernoulli que hemos trabajado hasta ahora. Hemos trabajado cada uno de estos términos. Partimos planteando la ecuación de Bernoulli y estos dos términos. Definimos las consideraciones que tenemos que tener para los términos que están al lado izquierdo. Posteriormente, en una segunda parte del curso, trabajamos en detalle los términos de disipaciones viscosas. Y ahora vamos a trabajar este término de acá. En términos operativos, ¿cómo se trabaja ese término? A través de una función. Entonces este HM se expresa como una función del caudal. Y obviamente, como expresamos en la HM en función del caudal, esta ecuación de Bernoulli para poder caracterizar el funcionamiento de las bombas va a ser un problema tipo 2. ¿Se acuerdan de los problemas tipo 1, tipo 2, tipo 3? Los problemas tipo 1 tenían que ver con diferencias de presión o diferencias de altura. Los problemas tipo 2 con determinación de caudal. Y los problemas tipo 3 con el diámetro. ¿No es cierto? Vinculado a eso, nosotros vamos a tener un sistema hidráulico. Y a ese sistema hidráulico le podemos enchufar, por decirlo así, distintas bombas. ¿No es cierto? Para saber qué caudal se va a mover por el sistema hidráulico que estamos estudiando, vamos a necesitar esta función que da cuenta de la variación de la altura y elevación en función del caudal. En el laboratorio, de hecho, determinamos esta función para una bomba específica que tenemos acá instalada. Normalmente, estas funciones tienen dos funcionalidades, valga la redundancia. Profe, disculpe que lo interrumpa, pero alguien me dice que está en sala de espera. Ah, ya, súper. Te lo agradezco, muchas gracias. Me quedo un poquito corto de las pantallas. Ya, entonces, aquí, en términos súper generales, podemos encontrar dos tipos de funciones. Una función que parte con una constante A y que tiene una constante B por Q al cuadrado. O, frecuentemente, lo que yo he visto en los manuales de las bombas, es que esta ecuación también puede ser una línea recta. Ya, podemos tener cualquiera de estas dos funciones. Lo relevante acá es que si expresamos cada uno de los miembros de la ecuación de Fusquenuyi en función del caudal, nosotros podemos encontrar el caudal de operación que va a tener una bomba determinada en un sistema hidráulico intacto. Ya, esto es lo que se denomina la curva de operación. Todas estas curvas normalmente no solo incluyen esta función, que nosotros la podemos expresar gráficamente. No sé si nosotros graficamos esto. ¿Cierto? Esto debiera ser HM en función del caudal. Lo que debiéramos observar es una función decreciente. ¿No es cierto? Y vinculado a esta ecuación de acá, también existen algunas curvas auxiliares. La más importante de, siguiendo en orden después de tener el HM, es tenemos la curva de eficiencia. ¿Cierto? Que nos habla del cociente de la energía hidráulica que está recibiendo nuestro fluido, versus la energía que nosotros estamos gastando para hacer funcionar la voz. Entonces, esto se define como eficiencia. ¿Cierto? Y esta eficiencia es un cociente entre la potencia hidráulica y la potencia eléctrica, en el caso de las motobondas. ¿Cómo se define cada uno de estos términos? El término de potencia hidráulica, ya hemos conversado en el curso. ¿Cierto? Que es la multiplicación del peso específico, por el caudal, por el HM. Y, esto lo voy a mover acá arriba. Y por otro lado, la potencia eléctrica tiene que ver con el gasto de energía eléctrica que está produciendo la bomba. ¿Cierto? En el caso de que esta sea una electrobomba, si no, tenemos que ponderar la energía necesaria para que esta bomba funcione. Y esto de acá, normalmente, en términos del laboratorio, es la multiplicación del voltaje por la correcta. Esto es lo que vamos a trabajar en el laboratorio, y lo que se ha hecho con algunos de los equipos de trabajo. ¿Ya? Entonces, dado eso, para poder caracterizar el funcionamiento de esta bomba, se determina lo que se denomina el caudal de operación o caudal de diseño de la bomba. Este va a ser el caudal de diseño, que es el caudal que se tiene en la máxima eficiencia. ¿Cierto? Recuerden que va a haber un punto de máxima eficiencia que nos indica que la mayor fracción de energía que yo estoy gastando en hacer funcionar la bomba se está transfiriendo de manera estricta al fluido. Entonces, nosotros, los ingenieros que diseñan las bombas, buscan un caudal de determinado funcionamiento de la misma que se relaciona con este caudal de máxima eficiencia. De forma adicional, las bombas incluyen, en algunos casos, una curva adicional que se denomina el VPH. Normalmente una línea ascendente. Es decir, que va aumentando la energía de la bomba en función del caudal. Esto se denomina VPH. Y esta no es otra cosa que la potencia eléctrica gastada por nuestra bomba. Entonces, lo que nos dice el VPH es que el consumo de energía de la bomba va a ir subiendo en función del caudal. ¿Cierto? Y obviamente vamos a tener aquí una ponderación de la energía hidráulica absorbida por la bomba de parte, o sea, del fluido de parte de la bomba. Y obviamente aquí vamos a tener estas tres curvas que nos caracterizan los funcionamientos de la bomba que nosotros vamos a instalar en el sistema hidráulico determinado. Entonces, básicamente, esta parte del curso se va a tratar de cómo podemos ponderar una bomba y elegir una buena bomba. O saber cómo va a funcionar una determinada bomba en un sistema hidráulico para ver si mueve o no caudal dentro del mismo. ¿No es cierto? Y saber cuál es ese caudal. Vamos a analizar un grupo de situaciones que también estaban en la cápsula de video. Bueno, ya. Nosotros sabemos que si tomamos la ecuación de Bernoulli y la expresamos en función del caudal, ¿no es cierto? Podemos reordenar toda esta ecuación de acá. ¿No es verdad? Nosotros sabemos que delta H delta H que son las disipaciones viscosas dependen del cuadrado de la velocidad. ¿No es cierto? Nosotros sabemos que delta H es igual a H1 más H2. ¿No es cierto? Sabemos que H1 es F L partido en D por B cuadrado partido en 2G más una sumatoria de una serie de accesorios por la velocidad al cuadrado partido en 2G. ¿Cierto? Si se observa en esta ecuación vemos que esta depende de la velocidad y de la velocidad o indirectamente del caudal. Entonces uno puede expresar las disipaciones viscosas como una constante A por el caudal al cuadrado. ¿Cierto? Y por otro lado podemos observar que tenemos la diferencia cuadrática de velocidad que podría ser cero. Entonces vamos a suponer que la diferencia de velocidad es cero en nuestro sistema y que va a haber una cierta diferencia de altura y una cierta diferencia de presión. Ambas o sea todos estos términos de acá los podemos juntar en una sola constante y despejar el H M que tenemos acá. Al hacer eso vamos a descubrir que menos HM va a ser igual a una constante que vamos a llamar hoy estoy un poco creativo que va a ser B y le vamos a poner B1 y acá a esta constante de acá le vamos a poner A1 más el delta H y este delta H va a ser igual a A1 por Q cuadrado. Entonces el ejercicio que vamos a hacer es graficar esta ecuación en la misma curva de operación de la bomba y evaluar distintas situaciones para ver si efectivamente la bomba va a ser capaz de mover fluido y qué influencia tiene cada uno de estos parámetros en el movimiento del mismo. ¿Me siguen hasta ahora? Ya. Entonces al graficar o hacer un esbozo de las curvas ¿Cierto? acá tenemos HM Acá vamos a tener el caudal. Entonces si tenemos la curva de operación de nuestra bomba que la graficamos en rojito debíamos obtener esta función de acá y tenemos esta función de acá que da cuenta de los requerimientos de altura y elevación de nuestra bomba. ¿Cierto? Y tenemos varias opciones Esto de acá es una parábola ¿Cierto? Que va a tener un coeficiente de posición por decirlo así no me acuerdo cómo se llama este parámetro específicamente pero esto va a dar cuenta de la ubicación que va a partir la parábola en este eje de acá. Entonces si esta este B queda por abajo de la curva de operación de la bomba lo que va a pasar es que esta parábola que forma esta bomba va a intersectar C con la curva roja ¿Cierto? Y eso nos va a indicar el caudal de operación de la bomba ¿Cierto? ¿Cierto? Y dado eso podemos encontrar el caudal de operación de la bomba Intersectando ambas curvas o lo mismo es igualar en la ecuación de Bernoulli la función que da cuenta de el cambio de altura y elevación de la bomba función del caudal si nosotros lo verificamos lo podemos observar de esta manera ¿Ya? Y aquí vamos a analizar una serie de situaciones que tienen que ver con las pérdidas de carga del sistema ¿Ya? Si nosotros tenemos más pérdidas de carga dentro de nuestro sistema lo que va a pasar es que todos los términos que acompañan a B van a ser mayores y eso significa que este A1 que observamos en este gráfico de acá que está dado por acá va a tener una pendiente mucho más grande ¿No es cierto? O sea la manera en que sube la parábola va a ser mucho más abrupto y eso tiene como consecuencia mayores pérdidas de carga entonces al graficar esa situación partiendo de los mismos puntos iniciales partiendo de las mismas condiciones iniciales cambiando las disipaciones viscosas que se dan en el en el en el sistema vamos a observar que esta parábola va a tener una inclinación mucho mayor y lo que va a tener como consecuencia ocupando la misma bomba es que vamos a tener un caudal de operación más bajo y eso está súper consecuente ¿No es cierto? Estamos ocupando la misma bomba ¿No es cierto? Y aumentamos las pérdidas de carga en nuestro sistema intuitivamente que nos dice lo que nosotros pensamos es que el caudal de operación disminuye y eso como lo cuantificamos a través de este cambio que o de la de la de la forma que tiene la parábola por otro lado si disminuimos las pérdidas viscosas lo que va a pasar es que la manera en que sube esta parábola va a ser mucho menos abrupta y lo que debiéramos observar acá es que se va a mover el caudal de operación a caudales mucho menores entonces si se fijan las pérdidas de carga nos van a determinar el caudal de operación que va a tener nuestro sistema porque esta curva va a intersectar en distintos puntos la curva de operación de la O y esto de acá lo que estamos haciendo es cambiando el sistema de referencia de nuestro o sea cambiando las pérdidas de carga de nuestro sistema mientras menos pérdidas de carga más caudal vamos a tener y mientras más pérdidas de carga vamos a tener menos caudal va a movilizar el sistema esa es una de las situaciones más relevantes que tenemos que analizar mientras más carga va a tener nuestro sistema menos caudal vamos a mover acá en el laboratorio ustedes ya estudiaron unos sistemas que tenían harta corrosión harta pereza relativa y ahí lo que va a pasar es que cambia el coeficiente de fricción y obviamente la bomba ya no va a mover el caudal que movía originalmente sino que va a mover mucho menos producto de estas mismas disipaciones viscosas la otra situación que tenemos que evaluar tiene que ver con el B1 recuerden que el B1 pormenoriza todas estas el lado izquierdo de esta ecuación las diferencias de presión las diferencias de altura y las diferencias cuadráticas de velocidad ¿no es verdad? y esto nos debieran dar un valor fijo porque dependen de las condiciones iniciales y finales de nuestro sistema ¿no es cierto? entonces lo que vamos a analizar es que ¿qué sucede cuando cambiamos dichas condiciones? entonces fíjense que cambiando las condiciones de nuestro problema también cambiamos el caudal de operación de la bomba porque este se ajusta para entregar la energía precisa que se puede disipar en nuestro sistema entonces tomando el mismo gráfico vamos a hacer un análisis distinto que tiene que ver con los cambios de caudal que se producen debido a los cambios de altura diferencia de presión o diferencia cuadrática de velocidad de nuestro sistema entonces al igual que antes vamos a esbozar la curva de operación de la bomba que no va a ser exactamente igual porque lo estáis haciendo opulso y vamos a lo vamos a graficar un poquito más abajo lo vamos a graficar acá y vamos a dibujar nuestro caso base al igual que antes y vamos a tener un caudal doberación cierto recuerden que se ve si lo escribimos era delta P partido en gamma más delta Z más delta B cuadrado partido en 2G dudas consultas hasta ahora está todo claro lo que busco explicar las cosas que he explicado para seguir avanzando y irle respondiendo a las dudas a mí la verdad no me quedó tan claro el tema ya en qué lado te perdiste en este lado de acá o en este lado de acá en el lado izquierdo ya lo que estamos analizando acá es distintas situaciones hipotéricas ya nosotros nosotros vamos a tener una curva dada o sea una bomba dada y la manera en que nosotros caracterizamos esa bomba desde el punto de vista de la ecuación de Bernoulli es a través de su curva de operación que es simplemente graficar estas funciones de acá que dan cuenta cómo cambia la altura de elevación de la bomba en función del caudal me sigues hasta ahí y ya entonces obviamente lo que estamos haciendo es simplemente dar cuenta de este término de acá en función del caudal ¿no es cierto? y por otro lado si no tenemos esa función lo que puedo hacer es expresar los requerimientos de altura de elevación que tiene mi sistema en función de las otras variables que tiene la ecuación de Bernoulli es decir expresamos el hm en función del delta h y el resto de las funciones de los miembros de la ecuación de Bernoulli y lo que podemos concluir es que se puede llegar a una ecuación que tiene esta funcionalidad de acá es decir va aumentando los requerimientos de altura de elevación mientras más caudal tenemos lo cual tiene sentido o sea si estoy moviendo más caudal por mi sistema más energía va a necesitar para movilizar ese caudal por eso yo hablo de que esos son los requerimientos de altura de elevación del sistema ¿me sigues hasta ahora? sí ya dada esas dos situaciones no es verdad yo las voy a expresar gráficamente para ver qué influencia tiene cada uno de los parámetros algunos tienen que ver con la pérdida de carga y otros con los puntos de inicio y final de la ecuación de Bernoulli analizando los temas que tienen que ver con la pérdida de carga que están pormenorizadas a través de este parámetro a uno ¿me sigues hasta ahora? esto no me quedó muy claro ya fíjate que las pérdidas de carga se dividen en pérdidas primarias y secundarias aquí me faltó los delta yo creo que se entiende ¿no es cierto? delta h1 lo podemos expresar de esta forma y delta h2 de esta otra forma entonces fíjate que recordando la velocidad la podemos dejar expresada en función de caudal entonces esta misma expresión de acá si factorizamos el caudal y agrupamos todos los otros términos las podemos simplificar de esta manera con un parámetro a uno que me da cuenta de todas las pérdidas de carga por el caudal al cuadrado ¿me sigues hasta ahí? sí perfecto ya entonces si graficamos la línea base de análisis ¿no es cierto? que esta curva de acá y decimos vamos a aumentar las pérdidas de cargas ¿qué parámetro de esta ecuación de acá va a aumentar? es el a uno ¿y qué consecuencia tiene? que por decirlo así coloquialmente la parábola va a estar mucho más paradita ¿no es cierto? y eso ¿qué consecuencia tiene? que el punto en el cual va a chocar esta curva con la curva de operación de la bomba es a caudales menos por el contrario si disminuimos las pérdidas de carga lo que va a pasar es que el a uno va a ser chiquitito y la parábola va a ser menos parada que antes y vamos a tener un punto de operación a caudales mucho más bajos ¿se entiende? sí ya entonces fíjense que dependiendo de las características de mi sistema la bomba me va a mover caudales distintos porque depende de los requerimientos que tenga el sistema y la cantidad de energía que puede entregar la bomba ¿se entiende hasta ahí? sí ya super alguna otra duda consulta quiero que sean super sinceros y me vayan preguntando porque esta parte es como relevante y esta parte le da sentido a las explicaciones que vamos a hacer posteriormente y a la resolución de problemas ¿ya? dudas consultas o vamos quedando claros está claro profe ya super ahora lo que vamos a analizar es que pasa cuando cambiamos la diferencia de presión la diferencia de altura y las diferencias cuadráticas de velocidad para eso vamos a dibujar nuevamente con rojo la curva de operación de la bomba y acuérdense que eso se dibuja en rojito porque van disminuyendo la altura de elevación que entrega la bomba en función del caudal tomando nuestra línea base ¿no es cierto? tenemos este punto de operación mi pregunta es ¿qué significa que M1 sea mayor? ¿alguien se atreve a preguntar a responder la duda? ¿o la pregunta intencionada? ¿qué significa que M1 sea mayor? ¿alguien se atreve a intervenir? ya lo voy a tomar como referencia recuerden que esto es P2 menos P1 Z2 menos Z1 B2 cuadrado menos B1 ¿qué quiere decir esto? que si B1 es más grande la el sistema el sistema tiene que añadir energía para llegar al punto 2 siempre entonces mientras más grande sea B1 más energía yo tengo que añadir a mi sistema ¿cierto? por ejemplo si las diferencias de presión son cero y las diferencias cuadráticas de velocidad también son cero es verdad esta expresión de acá solo me va a quedar en función de delta Z es decir Z2 menos Z1 entonces mientras mayor sea este B1 mayor va a ser la separación entre el punto o sea la diferencia de altura entre el punto 1 y el punto 2 y más energía vamos a tener que añadir si nosotros aumentamos el B1 lo que va a pasar es que nosotros vamos a desplazar íntegramente esta curva de acá a valores desplazamos hacia arriba esta curva si nosotros desplazamos suficiente esta curva es decir si nosotros aumentamos la diferencia de altura lo suficiente lo que vamos a observar es que puede ser que la curva de operación o sea los requerimientos de altura de elevación del sistema queden por encima de la curva de operación de la bomba y eso quiere decir que la bomba no va a ser capaz de entregar o de mover el fluido dentro de mi sistema ¿por qué? porque esta se encuentra por encima de la energía que esta puede entregar entonces lo que va a pasar es que yo voy a encender esta bomba ¿no es cierto? y la bomba no va a ser capaz de elevar el fluido al punto que yo necesito entonces si yo aumento demasiado la diferencia de altura o la diferencia de presión o la diferencia de velocidad a la cual llega el fluido puede ser que la bomba no sea capaz de mover el fluido a lo largo del sistema por el contrario si bajo la diferencia de altura o bajo la diferencia de presión de inicio y final lo que va a pasar es que esta curva en vez de subir de desplazarse hacia arriba se va a desplazar íntegramente hacia abajo lo que va a tener como consecuencia que vamos a tener o la bomba va a ser capaz de mover caudales mucho mayores entonces las diferencias de la ecuación de Bernoulli son súper relevantes para hacer un correcto análisis de lo que sucede en los sistemas hidráulicos cambiando las condiciones ¿por qué? porque en algunas condiciones si yo hago que termodinámicamente sea más favorable al sistema puede ser que o el efecto práctico que va a tener es que la bomba me va a mover un caudal mucho mayor por el contrario si cambio las diferencias de altura de manera suficiente lo que va a pasar es que la bomba no va a ser capaz de mover el fluido en las condiciones que tiene el sistema y obviamente es súper importante irlo evaluando porque puede tener consecuencias prácticas puede ser que una bomba funcionara bien yo hice un cambio en la configuración del sistema que yo tengo y puede ser que ya deje de funcionar como yo lo tenía proyectado ¿se entendió? ¿queda claro? ¿sí? ¿sí? ya otra consecuencia o temas que van relacionados es que producto del desgaste de las bombas la curva de operación puede modificarse o sea compramos una bomba la echamos a andar y lo que producto del desgaste de la bomba pueden suceder varias cosas una de las cuales por ejemplo es que la curva de operación se desplace y en vez de ubicarse en este punto de acá se desplace íntegramente y se ubique acá abajo y eso lo que va a pasar es que el punto que movía un caudal de operación uno puede ser que empiece a mover cada vez menos caudales producto del desgaste de la bomba o en forma adicional también podemos tener modificaciones de la forma que va a tener la curva de operación cada una de estas causas puede hacer que el sistema no funcione de la manera que yo tenía proyectada y acá es súper importante porque si tenemos un desplazamiento mucho más abajo de la bomba puede ser que un sistema que funcionaba originalmente deje de hacerlo entonces es súper importante hacerle mantención a los equipos hidráulicos para asegurar que el funcionamiento de los mismos sea reproducible a lo largo del tiempo y esto no es una trivialidad hay mucha gente que se olvida de hacerle mantención a los equipos yo hasta a veces se los digo chiquillos tengo que hacerle cariño a los equipos para que funcionen de la manera que ustedes proyectaron si no lo que va a empezar a pasar es que para un equipo que le funcionaba superviene en un comienzo empieza a fallar y empiezan a tener problemas operacionales tanto en los laboratorios que ocupan estos equipos como a nivel industrial dudas consultas con la manera en que funcionan las bombas la importancia que tiene la curva de operación para la caracterización de los sistemas hidráulicos ¿está todo claro para que vayamos a hacer un ejercicio? yo creo que está todo claro pero quizás con los ejercicios se nos van a ocurrir más dudas super pero lo importante es que de esto es que las bombas pueden ir cambiando su funcionamiento estas dependen del sistema que ustedes tengan y eso va a determinar el caudal que se mueva cada vez este este es el primer problema que vamos a resolver déjenme ordenar los torpedos que tengo acá me dicen cualquier cosita si hay en la sala espera que que voy a estar así como con una pantalla con la resolución de los problemas y aquí voy a ir anotándole los datos de los dice esto lo voy a mover una industria tiene agua desde un río cercano debiendo ser tratada y purificada en estanques abiertos para su posterior distribución a los servicios de la planta esto es una configuración super clásica de una industria esto puede ser un pozo también normalmente las plantas sacan agua de pozo y la tratan o la ocupan o la acloran directamente y la ocupan como agua de servicio entonces esta configuración este problema es clásico la conducción está construida en cañería comercial de 6 pulgadas de diámetro nominal ese es el diámetro interior de la cañería y nos hablan de la cédula o el escédulo de la cañería que nos dicen que es cédula 40 eso nos habla del espesor de la cañería y eso es relevante desde el punto de vista mecánico porque nos habla de cuán resistente va a ser esta cañería a los cambios de presión mientras tengamos una cédula más grande más gruesa va a ser la cañería conservando el diámetro interior normalmente hay escédulo 40 escédulo 80 esas son las cédulas clásicas que uno puede encontrar en el mercado y ahí sí como para que lo tengan en cuenta si es que le llegan a preguntar acerca de los espesores de pará acá nos entregan la espereza relativa de la cañería a veces hay gráficos que uno pone el diámetro nominal y y la cédula de la cañería y estos gráficos nos entregan la espereza relativa y hay varias maneras de expresarlo uno lo puede determinar de manera directa o puede sacarlo de algún gráfico que puede encontrar en alguna fuente bibliográfica confiante nos dice el tráneo de succión tiene una longitud equivalente de 10 metros cuando nos hablan de longitud equivalente estamos incluyendo en el largo de la cañería la disipación inviscosa de todos los accesorios que pueda tener y nos dice que la descarga tiene 310 metros de cañería desde la succión hasta la descarga van a ver en total 320 o sea desde el punto de succión hasta la descarga de la bomba van a ver 320 metros de cañería y los accesorios incluidos en este tráneo equivalen a 30 metros de igual diametro o sea en total serían 320 más 30 serían 350 metros equivalentes de largo de cañería si la bomba instalada tiene una característica representada por esto de acá que es la función que yo les había conversado antes donde el la altura de elevación se expresa en metros y el caudal en metros cúbicos por segundo nos dice cuál es el caudal que circula con el sistema cuál es la presión de descarga de la bomba pues si tenemos la succión y obviamente la bomba le va a añadir energía al sistema y vamos a tener una presión en la descarga me dan un segundito ¿me dan un segundito? ¿me dan un segundito? ¿no? chicos me dan un segundito tengo que atender un asunto acá en el laboratorio voy y vuelvo voy y vuelvo ya, volví ya nos piden la presión de descarga de la bomba y nos hablan de la altura o sea, la columna de aspiración neta positiva o la NPSH en inglés requerido por la bomba 2 y nos pregunta si la bomba va a cavitar en las condiciones que está instalada la cavitación recuerden que tiene que ver con la baja de presión que sufre el fluido en la succión de la bomba ponderando que la presión del agua que circula a través es abajo de la presión de vapor en esas condiciones lo que va a pasar es que el agua va a bullir y obviamente va a formar burbujas de vapor de agua las cuales pueden producir problemas operacionales en el funcionamiento de la bomba entonces hay que ponderar esa situación y hacer que la bomba no cavite dudas, consultas o está todo claro hasta ahora cuando lleguemos a la NPSH lo voy a explicar un poquito más en detalle ya que es un parámetro semiempírico ya que uno lo pondera para ver si las bombas cavitan o no en las condiciones que se están estudiando ya un segundito que creo que me me faltó un mono que lo tengo lo tengo aquí un segundo esto lo pego al tiro un segundito esto va a quedar mucho mejor explicado con el esquema que lo podía pegar ya un segundito nuevamente un segundito nuevamente me salió un problema ¡Gracias! Gracias. 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 Ya. Disculpen, ahí volví en plenitud. Espero no tener inconvenientes. Ya. Entonces tenemos esta situación de acá, ¿no es verdad? Obviamente lo que tenemos que hacer es calcular o aplicar la ecuación de Bernoulli a este sistema, ¿no es cierto? Tenemos, volviendo acá, un estanque de alimentación, ¿no es cierto? Y un tramo de succión de la bomba, ¿ya? Y tenemos que evaluar dicha situación. Entonces vamos a tener un punto 1, ¿no es cierto? Que se encuentra por abajo de un punto 2 que está abajo de... El punto 1 está abajo de 30 metros abajo del punto de descarga de la bomba, ¿ya? Entonces vamos a notar la ecuación de Bernoulli y vamos a ponderar cada uno de los términos como lo hemos hecho hasta ahora. Ya. Obviamente estamos partiendo desde un río, ¿no es cierto? Que va a ser la superficie de este, y estamos llegando a la superficie de otro estanque. Como el punto 1 y el punto 2 se encuentran abiertos a la atmósfera, el delta P que vamos a encontrar en nuestro sistema va a ser igual a 0. Por otro lado, ¿no es cierto? Tenemos una diferencia de altura, el punto 1 está en... Podemos definirlo como la referencia de altura, y el punto 2 se encuentra por encima de este punto 30 metros. Entonces nuestro delta Z va a tener un valor de 30 metros. Tengo un segundito nuevamente problemas... Retomando esto, habíamos dicho que existe una diferencia de altura de 30 metros. Entonces este delta Z va a ser 30 metros. Y en forma adicional, nosotros sabemos que como nos estamos moviendo entre las superficies de dos estanques abiertos, la diferencia de cuadrática velocidad también va a ser de 0 porque la superficie con que se mueve la superficie de un río o la velocidad sobre la superficie... Esperemos un poquito. O sobre la superficie del estanque va a ser 0. Entonces va a ser el delta B cuadrado, también va a ser igual a 0. De esta manera ya tenemos resuelto el lado izquierdo de la ecuación de Bernoulli. Ahora tenemos que ponderar el largo de nuestro sistema para poder evaluar las pérdidas viscosas. Nosotros sabemos que el delta H son la suma de las pérdidas primarias y secundarias, pero como las pérdidas secundarias están expresadas como largo equivalente, simplemente ponderamos por como pérdidas primarias las pérdidas secundarias. Es decir, decimos que F va a ser igual al largo equivalente partido por el diámetro por la velocidad al cuadrado partido en 2G. Nosotros habíamos comentado que en el problema nos decían que habían 10 metros de succión, ¿no es cierto? 310 metros de cañería lineal y 30 metros de largo equivalente a ese largo de cañería. Entonces se nos daba un total de 350 metros de cañería. Con CLL acá, de nuestro sistema son 350 metros. Por otro lado tenemos que encontrar la velocidad asociada a esta disipación viscosa, ¿no es cierto? Y esta velocidad nosotros sabemos que es igual a el caudal partido del área transversal y como estábamos hablando de cañerías circulares, lo podemos expresar de la siguiente manera como 4 veces el caudal partido por el pi por el radio al cuadrado. O pi por el diámetro al cuadrado. De esta manera, si reemplazamos el diámetro, que nos informan como dato en el problema, recuerden que acá el diámetro era de 6 pulgadas nominal, tenemos lo siguiente. 4 por q partido por pi por el diámetro al cuadrado y el diámetro acá, tenemos que hacer la transformación de unidades de pulgadas a metros, ¿no es cierto? El diámetro era 6 pulgadas y eso va a equivaler a 0,154 metros. De esta manera, reemplazamos el diámetro respectivo. De esta manera, la velocidad va a quedar como 43,7 por q. De esta manera, podemos reemplazar la velocidad y dejarla expresada como caudal, tal como preguntó la compañera y hicimos la cotación en su momento. De esta manera, el delta h lo podemos dejar expresado en función del coeficiente de fricción, que obviamente es una función del número de reinos y la expresión relativa, y del caudal de la siguiente manera. Delta h va a ser igual a f l, que era 350 metros, el diámetro 0,154, por la velocidad al cuadrado, que era 53,7 por q. Partido por 2g, y en este caso de 2 por 9,8, porque la aceleración de gravedad está expresada en el sistema internacional. De esta manera, nos va a dar f por 3,34 por 10 elevado a 5 por q. Fíjense que acá ya tenemos expresadas las pérdidas viscosas en función del coeficiente de fricción en caudal, y lo que tenemos que hacer es hacer una estimación de este coeficiente de fricción. ¿Vale? Pero es un poquito que están justo taladreando acá en la universidad. Ya. Si nosotros tomamos la expresión relativa que nos informan en el problema, que es 0,0003, y buscamos ese 0,0003 en la gráfica de Moody, ¿no es cierto? Buscamos el valor de 0,0003 que va a estar entre el 0,002 y el 0,0004. ¿No es cierto? Si observamos todas las curvas, ¿no es cierto? En el envolvente de flujo turbulento completamente desarrollado, que es esta curva punteada para acá, podemos observar que el coeficiente de fricción tiende a estabilizarse con el aumento del número de rayos. ¿Eso qué quiere decir? Que si suponemos que el sistema se encuentra en flujo turbulento completamente desarrollado, podemos suponer un valor exacto de coeficiente de fricción, y eso obviamente va a tener un valor de 0,015. Entonces, la primera iteración o adivinanza del coeficiente de fricción que podemos hacer para resolver este problema, es suponer que el sistema se encuentra en flujo turbulento completamente desarrollado, y con eso podemos decir que el coeficiente de fricción tiene un valor de 0,015. Al reemplazar eso, en nuestra ecuación que teníamos anteriormente, el delta H que he expresado de la siguiente manera. Esto va a ser 0,015 por 3,34 por 10 elevado a 5 por el caudal al cuadrado, y esto de acá se transforma en 5 por 10 elevado a 3 por el caudal al cuadrado. Ahora, reemplazamos en nuestra ecuación de Bernoulli, ¿no es cierto? Sabemos que delta P, delta P cuadrado son 0, y simplemente nos va a quedar el delta Z que va a tener un valor de 30 metros. Entonces, nos va a quedar 30 es igual a en menos delta H menos HM y simplemente desplejamos el menos H. Al hacer eso, al reemplazar en la ecuación de Bernoulli, vamos a tener que esto va a ser igual a 30 menos 5 por 10 elevado a 3 por el caudal al cuadrado menos HM y simplemente reemplazamos o encontramos el valor de menos HM. Y este va a tener un valor de 30 más 5 por 10 elevado a 3 por el caudal al cuadrado. Fíjense que la expresión que acabo de encontrar se parece a la expresión que nosotros supusimos que iba a tener. que iba a tener un componente B1 que es C30 que aparece ahí y un componente A1 que da cuenta de que tan impeinada o agachadita va a estar la parábola que nosotros vamos a estudiar. ¿Y cómo lo hacemos para encontrar el caudal de operación? Le echamos mano a la curva de operación de la bomba que puede ser una función o un gráfico. En este caso nos informan una función que es esta que está acá. ¿Cierto? Y esta de acá al igualarlo con la curva de operación de la bomba obtenemos lo siguiente S30 más 5 por 10 elevado a 3 por Q al cuadrado tiene que ser igual a la curva de operación de la bomba que era 200 menos 1585 por Q al cuadrado y lo que hacemos acá es encontrar este Q y al resolver esta ecuación en cualquier motor de cálculo que a ustedes les guste el caudal va a tener un valor de 0,16 metros cúbicos por segundo dado que hemos trabajado todas las unidades del problema en el sistema internacional es decir la distancia la hemos trabajado en metros el tiempo en segundos y la masa en kilogramos dudas consultas con lo que acabo de explicar todavía no he terminado esta parte del ejercicio pero me interesa saber si lo que he explicado hasta ahora ha quedado claro a pesar de las irrupciones que hemos tenido en la clase entonces fíjense que aquí al igual ¿sí? ¿cómo? yo tengo una pregunta ¿podría repetir? porque establecimos que la F era 0.015 ya eso es un supuesto súper importante es una muy buena pregunta si nosotros analizamos el gráfico de Moody ¿no es cierto? nosotros podemos observar si nos paramos en una curva de aspereza relativa determinada podemos observar que a medida que suba el número de Reynolds después de la zona de flujo turbulento completamente desarrollado el coeficiente de fricción se estabiliza y se hace independiente del número de Reynolds tomando ese antecedente lo que podemos suponer es que nuestro sistema se encuentra en flujo turbulento completamente desarrollado y asociarle el coeficiente de fricción dado que solo tiene un valor y este tiene un valor de 0.015 posteriormente eso sí vamos a tener que verificar que ese supuesto es correcto ¿me entendiste? sí ahora sí muchas gracias súper ¿alguna otra duda o consulta? ¿no? ya entonces ahora lo que tenemos que hacer es verificar el supuesto que nos dimos es decir ver si efectivamente estamos en la zona de flujo turbulento completamente desarrollado y ver si los coeficientes de fricción nos convergen de la manera que nosotros necesitamos para eso y para poder determinar el coeficiente de fricción nosotros necesitamos el número de reinos y nosotros tenemos caudal de operación y encontramos una relación entre el caudal y la velocidad anteriormente nosotros sabíamos que la velocidad era 53,7 por el caudal y ya conocemos el caudal entonces simplemente lo multiplicamos 53,7 por 0,16 y esto de acá nos va a dar un valor de 8,6 metros por segundo y ahora determinamos el número de reinos y el número de reinos recuerden que era rho de de partido nu y esto va a ser obviamente no voy a anotar las unidades porque ya sabemos que estas son dimensionalmente homogéneas recuerden que la densidad en el sistema internacional es 1000 kilogramos por metro cúbico la velocidad 8,6 metros partido por segundo y el diámetro era 0,154 y esto era en metros y esto está dividido por la viscosidad del agua que es 10 elevado a menos 3 pascal por segundo de esta manera el número de reinos asociado a nuestro problema es 1,3 por 10 elevado a 6 y lo que tenemos que hacer es encontrar el coeficiente de ficción asociado a este número de reinos dado a la pereza relativa de 0,0003 al añadir o tratar de encontrar ese coeficiente de ficción reemplazamos el número de reinos 1,3 por 10 elevado a 3 que debiera estar por ahí más o menos y encontramos el coeficiente de ficción y lo que descubrimos es que este tiene exactamente el mismo valor que habíamos supuesto en un comienzo eso quiere decir que el supuesto estaba bien y podemos trabajar sin problemas y decir que efectivamente el caudal era el caudal que determinaba anteriormente que tenía un valor de 0,16 metros cúbicos por segundo dudas consultas con lo que acabo de explicar les quedó claro y qué pasaría si el supuesto estuviera errado lo que existe esa posibilidad lo que sucede es que es un muy buen supuesto el de flujo turbulento completamente desarrollado y lo que les va a pasar es que van a quedar muy cerca del valor que ustedes están buscando pero en el caso que no les funcione tomando este valor de número de reinos van a poder encontrar un nuevo valor de coeficiente de fricción que puede ser distinto al que supusimos en un comienzo y lo que hacen es con este nuevo valor de coeficiente de fricción vuelven a encontrar un nuevo caudal y con ese nuevo caudal un nuevo número de reinos y así hasta que los valores convergen es un proceso iterativo recuerda que eso es lo que se especifica en los problemas tipo 2 solo que con este supuesto te ahorras muchas veces la mayoría de las iteraciones que tienes que hacer con posterioridad ¿se entendió? sí ya super ¿les parece que nos vayamos a tomar un cafecito antes de seguir? a mí como que en verdad no me gustan nada las clases voy a ser súper súper sincero me tienen bien cansado de la pandemia pero estamos en unas circunstancias especiales ahí sí nada que hacer tenemos que adaptarnos a las circunstancias que tenemos pero me interesa ir haciéndolo completamente pausado porque de verdad es muy agotador no mirarles la cara yo de verdad me gusta mucho hacer clases se lo he dicho en varias oportunidades y me interesa hacer las clases presenciales ya online estamos en una circunstancia especial y lo hacemos pero tratemos de hacerlo lo más reposadamente posible ahí sí vayamos a hacernos un cafecito y nos vemos nos vemos a las 10 ¿les parece? sí está perfecto nos vemos un ratito nos vemos chau 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 Gracias. 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 Lola, ¿me escuchan bien? Para retomar ya la segunda patita de la clase. Sí, se escucha. Ya. Excelente. Yo me fui a hacer un cafecito, comí algo, y sí le vamos a dar con la segunda parte de la clase. ¿Ya? Que tenemos que determinar la presión de descarga. En el fondo para contextualizarlos. Tenemos que determinar la presión de descarga de la bomba y el NPSH requerido por la bomba. O sea, ver si capita la bomba dado un NPSH de dos metros. ¿Ya? Que en general, bien chiquitito, un NPSH de dos metros oscila entre los seis. Depende del tipo de bomba, obviamente. ¿Ya? Pero la idea es ponderar si capita la bomba en una situación simulada. ¿Ya? Aquí. ¿Cuál es la presión de descarga de la bomba? Me voy a abrir mi torpedito. ¿Cuál es la presión de descarga de la bomba? ¿Ya? Eh... Yo lo que les sugiero es ubicar en el punto uno. ¿No es cierto? Si nosotros vamos al esquema de la situación, ubicamos el punto uno en el río. Y el punto dos en la descarga de la bomba. ¿Ya? O sea, aquí vamos a poner un punto dos prima para el problema B. ¿No es cierto? Y este va a ser en la descarga de la bomba. Y acá va a estar la succión. Entonces, ahí ya tenemos algunas características. ¿No es cierto? Eh... Del problema que nos indica la característica de la succión, que son diez metros equivalentes. Entonces, eh... Ahí vamos a tener un tramo que va a tener una disipación viscosa. Y obviamente, va a haber un levantamiento de la presión producto de esto. ¿Ya? Entonces, punto uno. Lo primero es anotar los puntos de referencia. El punto uno es en el río. Y en el punto dos, va a ser en la descarga. De la bomba. Porque el sistema tiene una descarga sobre el segundo estanque. Entonces, tenemos que ser súper específicos en ese punto. No en el punto ya le reflejo. No en el respuesta primero. Ok. Sí. si nosotros tomamos de nuevo este esquema voy a tratar de pegar el mismo esquema que teníamos anteriormente lo vamos a pegar para que no nos perdamos entonces aquí obviamente el punto 2 va a estar acá, entonces vamos a tachar ese punto 2 que tenemos ahí y vamos a ubicar un nuevo punto 2 y aquí vamos a trabajar un poquito distinto ¿en qué sentido? que vamos a trabajar todo con presión absoluta y esto es porque lo quiero hacer un poco diferente porque para evaluar las condiciones de cavitación tenemos que trabajar todo absoluto, entonces para que no sea tan brusco el cambio vamos a expresar todo como presión absoluta, entonces acá vamos a ubicar nuestro nuevo punto 2 y vamos a ir ponderando cada uno de los miembros de la ecuación de Bernoulli dado eso nosotros tenemos la velocidad en el punto 1 que se relaciona con la velocidad del fluido en el río que podemos suponer que es cero ¿no es cierto? ¿por qué? porque podemos asociar el río como un estanque muy grande por otro lado la velocidad 2 se asocia con la velocidad del fluido en la cañería ¿no es cierto? y esta ya la determinamos anteriormente y tenía un valor de 8,6 metros ¿no es cierto? que era la velocidad con que se movía el fluido en la cañería que la determinamos anteriormente y eso significa que la diferencia cuadrática de velocidad delta B cuadrado va a tener un valor de 74 metros cuadrados segundo cuadrado ahí ya tenemos determinado uno de los miembros de la ecuación de Bernoulli que tiene que ver con la energía por otro lado hacemos la salvedad también Z1 sabemos que es cero y obviamente entre el nivel del río y la y la bomba hay dos metros de distancia ¿cierto? la bomba se encuentra dos metros encima del río entonces el Z1 es cero porque es nuestra referencia y el Z2 va a ser igual a dos metros o dos pies no, dos metros eso significa que delta Z va a ser dos metros finalmente nos quedaría la diferencia de presión nosotros sabemos que la presión en uno la presión atmosférica que sabemos que tiene un valor de 101.325 que es la presión atmosférica en pascales y y la presión en la descarga va a tener un valor que tenemos que determinar que es nuestra incógnita ¿no es cierto? acá si escribimos la ecuación de Bernoulli disculpen me duele un poquito la mano escribiendo con con la pizarra no estoy acostumbrado a escribir en un en un cuaderno de hecho ahí sí estoy como estamos súper digitalizados y me molesta un poquito la pizarra electrónica ahí sí me duelen las manos 2 delta B cuadrado partido en 2G esto va a ser igual a menos delta H menos H M ya entonces ya tenemos determinados todos los miembros del lado izquierdo ahora tenemos que determinar la disipación viscosa delta H recuerden que era FL D por B cuadrado partido en 2G entonces esto es FL D B cuadrado partido en 2G ¿cierto? recuerden que como estamos evaluando la presión en la descarga obviamente tenemos que considerar la presencia de la bomba porque la bomba va a añadir presión a nuestro sistema entonces ya el F lo determinamos tenía un valor de 0,015 el L ¿no es cierto? ¿no es cierto? tiene un valor de 10 metros el diámetro era como 0,154 metros entonces recuerden que era 6 pulgadas y la velocidad al cuadrado partió en 2G 8,6 al cuadrado partió en 2 por 9,8 de esta manera la disipación en viscosa asociada al problema son de 3,68 metros dudas consultas hasta ahora recuerden que desde el enunciado del problema sacamos el dato de los 10 metros dice el tramo de succión tiene una longitud equivalente de 10 metros entonces llegamos y lo reemplazamos esa esos esos 10 metros en la disipación viscosa de forma adicional nosotros sabemos que el H el menos H tiene que ser igual a la altura que me entregó la bomba y esto tiene que ser igual a la curva de operación de la bomba reemplazada en el caudal que encontramos ojo que es como un punto de intersección podemos ocupar la ecuación que daba cuenta de la altura de la elevación del sistema o eliza ahí llanamente la función que da cuenta de la energía que entrega la bomba entonces esto va a ser 0,16 al cuadro esto de acá va a tener un valor de 159,4 metros ya y eso va a corresponder al H M de nuestra ecuación entonces llegamos y reemplazamos para poder encontrar la presión de descarga de nuestra bomba entonces reemplazamos cada uno de los términos anteriores y obtenemos lo siguiente presión de descarga menos los 101.325 ah 25 partido por el peso específico del agua que era 9.800 más la diferencia de altura que era 2 más la diferencia cuadrática de velocidad que era 74 partido por 2 por 9,8 esto tiene que ser igual a la disipación viscosa que encontramos que era menos 3,68 más 159 coma 4 reemplazando el menos H M que acabo de contar de esta manera la presión de descarga va a tener el siguiente valor 1.569.554 pascales se aumentó del orden de 1 aumentó la presión 1 orden de magnitud aquí hay aproximadamente 10 vales de presión que aumentó la bomba producto de su presencia entonces obviamente eso fue hay que tenerlo bien ponderado porque son 10 veces la presión que tenía originalmente alguna duda consulta con lo que acabo de resolver o quedó todo claro yo me perdí hace un rato pero lo voy a ir revisando después porque ya ¿quieres que lo repase de todas maneras? o sea si más gente quiere sí pero si no lo puedo hacer por mi cuenta ya igual lo voy a repasar por favor igual me perdí un poquito ya está súper bien que me que me pregunten sean sinceros nomás somos un grupito chiquitito y si aprovechemos de no tenemos para que ir nos compro ya entonces nos piden la presión en la descarga de la bomba ya para eso vamos a aplicar la ecuación de magnitud entre el punto 1 que es el río y el punto 2 que es la descarga ¿ya? entonces primero ponderamos el lado izquierdo de la ecuación de magnitud que son la diferencia de presión la diferencia de altura y la diferencia de velocidad respecto a la diferencia de velocidad el punto 1 podemos suponer que el río es un estanque muy grande entonces la velocidad con que sube y baja es despreciable la velocidad 2 es la velocidad que tiene el fluido en la cañería ¿cierto? que esa la determinamos que era la misma velocidad que determinaba la disipación en viscosa de nuestro problema que era 8,6 y de esa manera vamos a tener la diferencia cuadrática de velocidad repetimos el procedimiento pero ahora para la altura ¿cierto? como referencia nosotros tomamos la base del río y en punto 2 donde se ubica la bomba la descarga de la misma está 2 metros por encima de esto entonces la diferencia de altura que sufre fluido son de 2 metros y finalmente vamos a ponderar las presiones como presiones absolutas es decir la presión 1 la vamos a fijar a un lumbar o 101.325 pascales y la presión de descarga obviamente no está incógnita ahora de la ecuación de Bernoulli solo nos queda determinar el término de disipación viscosas ¿cierto? que se expresa en función de esta ecuación de acá en el enunciado del problema nos dijeron que el tramo de succión tiene una longitud equivalente de 10 metros entonces ya tenemos el l de nuestro problema y simplemente lo reemplazamos y anotamos todos los datos respectivos la velocidad también era la misma que habíamos determinado que era 8.6 metros y de esta manera nos da una disipación viscosa de 3.68 metros y para poder encontrar el valor de la altura de elevación que nos está entregando la bomba tenemos dos opciones la primera de ellas es tomar la curva de operación de la bomba que acabamos de determinar este HM ¿no es cierto? si lo reemplazamos ocupando el 0.16 como caudal nos vamos a dar cuenta que nos va a dar exactamente el mismo valor que nos entregó acá el 159.4 tenemos dos opciones o ocupamos la ecuación o la ecuación que da cuenta de la altura de elevación de la bomba en función del caudal o los requerimientos de altura de elevación del sistema ambos como intersectan en un punto que es el caudal de operación del sistema obviamente si reemplazamos cualquiera de las dos ecuaciones nos va a entregar el mismo valor ahora ocupando la ecuación de la bomba encontramos que la altura de elevación entregada para las condiciones de funcionamiento tiene un valor de 159.4 ¿hasta ahora has entendido lo que he explicado? si si super entonces fíjense que ya tenemos todos los miembros de la ecuación de Bernoulli y la incógnita bien definida que es la presión de descarga de la bomba entonces al reemplazar obtenemos la presión de descarga de la bomba en el punto dado el sistema que estábamos estudiando ¿quedó más claro? sí ahora vamos a evaluar las condiciones de cavitación de la bomba dice si el LPSH requerido por la bomba de un metro nos pregunta si esta va a cavitar o no ya el NPSH de la bomba o el NPSH se define como se define como como la presión en la succión de la bomba partido por el peso específico el fluido la temperatura de trabajo más la velocidad de succión de la bomba al cuadrado partido en 2G menos la presión de vapor del fluido o sea la temperatura de trabajo partido por el peso específico este es un parámetro semispírico que se determina el NPSH en las cuales la bomba cavita y eso se hace experimentalmente haciendo cavitar bombas en distintos caudales dado eso yo calculo el NPSH para esas condiciones de funcionamiento y se calcula de esta manera entonces nos dicen que el NPSH requerido por la bomba de 2 metros eso quiere decir que no puede ser más allá de 2 metros por cierto si no la bomba va a cavitar entonces hay que instalarla antes de que el NPSH tenga 2 metros y ahí nos aseguramos de que la bomba funcione sin problemas entonces para eso tenemos que determinar la presión de succión de la bomba y la velocidad de succión también para eso nuevamente vamos a echarle mano a nuestra esquina mitad de acá y lo que vamos a hacer es que vamos a ubicar el punto 1 en el río y el punto 2 lo vamos a ubicar en la succión de la bomba entonces aquí también vamos a bloquear o vamos a borrar ese punto 2 y el punto 2 lo vamos a poner en la succión fíjense que la única diferencia que tiene con el problema anterior es que en la ecuación de Bernoulli en vez de que el HM va a tener un valor de 159,4 porque estamos en la descarga simplemente eliminamos ese valor y así hacemos que el sistema se ubique en la succión entonces lo único que va a cambiar de la ecuación de Bernoulli es que HM va a ser igual a 0 y de esa manera vamos a poder encontrar la presión de succión del sistema ¿ya? ¿Messi, ¿quieren con eso? Sí Ya entonces básicamente está súper fácil de reemplazar la ecuación de Bernoulli entonces si anotamos la ecuación de Bernoulli nuevamente ¿sí? Nosotros sabemos que si aplicamos la ecuación de Bernoulli este problema de acá ¿cierto? el delta P el delta P ¿no es cierto? que va a ser la presión de succión menos la presión del del fluido en el río ¿cierto? esto va a ser la presión de succión que va a ser el punto que nosotros queremos determinar la presión menos la presión en el río que era 11325 pascales por otro lado ¿no es cierto? repetimos el procedimiento y encontramos el delta B cuadrado y en este el delta B cuadrado va a ser B1 que es 0 y B2 que es 8,6 metros que es hasta el cuadrado y nos va a dar exactamente el mismo valor que era el 74 pies cuadrados segundo cuadrado y finalmente tenemos la diferencia de altura que es exactamente la misma que en la situación anterior que era 2 metros y finalmente habíamos determinado las disipaciones viscosas y estas equivalían a un valor de menos 3,68 metros entonces al reemplazar eso la presión de succión menos 201.325 partido por 9,800 más 2 más 74 partido por 2 por 9,8 tiene que ser igual a menos 3,68 al encontrar la presión de succión en este problema esta va a tener un valor de 8,661 pascales dado eso ya tenemos este valor de acá la velocidad de succión es la velocidad del fluido en la cañería que es 8,6 metros entonces ya tenemos el valor de la succión y la del valor de la presión de succión y tenemos el valor de la velocidad en la succión entonces reemplazamos en nuestra ecuación para obtener lo siguiente ah ya otro dato importante acá es la presión de vapor en las condiciones de funcionamiento del del fluido entonces la presión de vapor a la temperatura de trabajo va a tener un valor de eh 1,706 pascales ya ¿me siguen? entonces ya tenemos todos los datos para evaluar si la bomba capita evaluando su NPSH al reemplazar cada uno de estos términos en el NPSH vamos a obtener que este va a tener un valor de habíamos calculado la presión de la succión de la succión que era 8,661 partido por 9,800 más la velocidad al cuadrado partido en 2G que era el 8,6 al cuadrado partido en 2G menos la presión de vapor de vapor del fluido ¿cierto? que era 1,706 partido por 9,800 de esta manera el NPSH es 4,5 y el NPSH mínimo que nos informan era de 2 metros eso quiere decir que la bomba cavitará porque el NPSH de la misma es mayor que el NPSH mínimo entonces eso significa que la bomba va a cavitar y va a formar burbujas de vapor de agua lo cual es perjudicial para su funcionamiento dudas consultas con lo que les acabo de explicar necesitan que lo recapitule para que les quede claro a mi no me quedó clara la correlación del NPSH que obtuvimos versus como el mínimo y por qué en base a eso cavitaría como que habría pensado que si es que el NPSH máximo es 2 metros y tenemos 4,5 ahí cavitaría pero ahí no me queda muy claro el NPSH es un parámetro semiempírico que se determina experimentalmente y se calcula con la fórmula que tenemos ahí ya con la correlación que está ahí y esto como muchas de las cosas de fluido y dinámica también tienen cosas como medio intuitivo en este caso el NPSH pondera la presión que tiene el fluido versus la presión de vapor que tiene y hace una resta de ambas para ver la importancia relativa entonces lo que se exige para que no tenga problemas de funcionamiento de la bomba en términos prácticos es que se determina el NPSH de funcionamiento de la bomba para que comience a cavitar para escondar que nosotros estamos utilizando el NPSH de dos metros entonces necesitamos calcular el NPSH que tiene la bomba en la ubicación que tiene actualmente entonces llegamos y reemplazamos y determinamos la presión de succión y la velocidad de succión que son los parámetros relevantes para determinar la cavitación y en este caso nos dio mayor al dos entonces uno exige siempre que está abajo del dos si está por encima del dos cavitas si está por abajo del dos no cavita entonces dada esta experimentación se hizo cavitar la bomba y se vio que con un NPSH de dos empezaba a cavitar y obviamente estamos instalando la bomba en un lugar donde tiene un NPSH de cuatro coma cinco obviamente la bomba va a cavitar porque está mucho más alejada del punto de succión que lo que debería entonces lo que hay que hacer en vez de tener la bomba a diez metros de largo equivalente hay que tener un largo mucho menor para asegurar que el NPSH sea más bajo que el dos ¿se entiende? sí es un parámetro que está diseñado para evaluar las condiciones de cavitación ¿ya? ¿alguna otra duda consulta? yo tengo una el 8.6 metro partido en segundo de la velocidad de succión se calculó usando la ecuación que estaba en el inicio ¿no? no acuérdate que nosotros determinamos el caudal de operación de la bomba ¿no es cierto? que nos había dado 0,16 metros cúbicos por segundo y eso tiene como consecuencia que la velocidad del fluido en la cañería sea 8,6 y como no hay cambios de sección transversal esa va a ser la velocidad de movimiento del fluido en la cañería ¿se entiende? ah ya ya sí es que no había cachado que era la misma velocidad que antes estamos trabajando sobre el mismo problema desde el interludio que nos dio claro ya gracias ya ¿alguna otra consulta? ¿estamos claritos? ya vamos a seguir con lo siguiente un problema un poquito más complejo ya en el sentido de que es un problema que usted va a tener que tomar una decisión ya que es uno de los clásicos problemas de bombeo que se les puede que uno puede tener ¿cierto? uno puede llegar y decir oye ¿cuánto caudal va a mover esta bomba en este sistema? ¿qué es lo que acabamos de hacer? ver si capita obviamente en la posición que está ubicado o el otro problema es buscar una bomba que cumpla los requerimientos que yo necesito si tengo un sistema de cañería diseñado y todo y digo necesito mover no sé 100 galones por minuto en este sistema entonces tengo que buscar la bomba que me haga esa pega entonces ese es el problema que vamos a resolver ahora ¿se entiende en el contexto general? ahora vamos a elegir una bomba antes estudiamos cómo se comporta la bomba ahora vamos a elegir la bomba adecuada para nuestro sistema dice se le encargó la elección de una bomba capaz de bombear un fluido entre dos estanques donde el fluido calaría 5 metros de altura en su desplazamiento el fluido tiene una viscosidad y una densidad similares a la bomba el sistema de cañería está compuesto de acero galvanizado con un diámetro de 3 pulgadas presenta 5 codos de 90 grados estándares una contracción brusca desde el estanque hacia la cañería con su proficiente resistencia respectiva una expansión brusca desde la cañería hacia el estanque destino de fluido y un largo total de 400 metros aquí está no están juntos las disipaciones viscosas expresadas como largo equivalente sino que ahora hay una parte asociada a los coeficientes de resistencia y otra a las pérdidas primarias la bomba debe ser capaz de mover 500 metros cúbicos de agua en turnos de 24 horas en 6 días trabajados por semana ahí lo que le estamos dando escondido es el caudal del sistema como tenemos el volumen que tenemos que mover lo tenemos que mover en turnos obviamente dividimos todo ese caudal en la cantidad de horas de funcionamiento de la planta y con eso determinamos el caudal y los requerimientos y la bomba que nosotros tenemos que elegir en forma adicional se dividió determinar las condiciones de cavitación de la bomba de manera tal de evitar cualquier problema en el funcionamiento del sistema pero me dio un poquito de calor voy a bajar el aire acondicionado un proveedor le entregó las especificaciones técnicas a un conjunto bomba dentro de ellas deberá escoger la bomba adecuada justifica adecuadamente su respuesta respecto a la elección de la bomba y sus condiciones de cavitación dudas consultas con el enunciado con alguna cosa que nos estén dando acá que no entiendan alguna frase algún párrafo o está todo clarito para que nos pongamos a trabajar ¿estamos ok? ¿sí? maravilloso vamos a echarle para adelante ya lo primero es determinar el caudal que se mueve por el sistema es lo primero que vamos a hacer y la velocidad el caudal es importante para determinar la velocidad porque la ecuación de Bernoulli está expresada en función de la velocidad entonces la primera pega que nos va a mudar es determinar el caudal dadas las condiciones que nos conversaron en el problema el caudal disculpen chicos que están justo remodelando acá en la U y ahí al torre entonces nos dijeron que eran 5200 metros cúbicos y nos hablan de la rutina de operación que son turnos de 24 horas en 6 días trabajados por semana ¿cierto? entonces son turnos de 24 horas ¿cierto? son 24 horas 6 días a la semana y esto obviamente lo vamos a pasar a a a a a segundos entonces cada hora tiene 60 minutos y cada minuto tiene 60 segundos y de esa manera podemos determinar el caudal que tiene que mover la bomba en nuestro sistema y este va a tener que mover un caudal de 0,01 metros cúbicos por segundo que era un caudal súper grande pero lo estamos dividiendo en una jornada de trabajo bastante extensa entonces nos bajó harto el caudal ¿ya? cuando uno diseña plantas de cualquier cosa uno tiene que determinar los caudales que necesita producir no sé tal como los que estamos haciendo ahora y uno los prorratea por la cantidad de horas que quiere que trabajen las plantas entonces ahí uno elige los turnos de trabajo que va a tener esa planta para que funcione adecuadamente y obviamente uno pondera estoy tratando de poner un poco en contexto esto uno lo pondera en la evaluación del proyecto respectivo entonces uno elige la jornada de trabajo más conveniente dada la inversión que tiene la planta muchas veces a veces conviene dado el personal que trabajen solo de día y otras veces conviene que trabajen en turnos rotativos eso depende exclusivamente de las características del proceso productivo que uno estudia dado eso eso ya no lo ponderamos nosotros sino la persona que evaluó el proyecto entonces va a ser la velocidad por cuatro veces por el caudal partido por pi por el diámetro cuadrado y el diámetro que nos informaron acá era de tres pulgadas y las tres pulgadas las tenemos que pasar a metros entonces eso va a ser igual por tres partido en doce esto nos va a permitir pasar las pulgadas a pies y un factor de conversión entre metros y pies y esto obviamente va al cuadrado por lo tanto la velocidad del fluido en la cañería va a tener un valor de dos coma dos metros partido por segundo dudas consultas con lo que acabo de determinar o les quedó claro simplemente determinamos un caudal y una velocidad utilizando el área transversal de nuestro sistema ¿vamos bien? ya con esto nosotros sabemos que las disipaciones viscosas primarias dependen del coeficiente de fricción entonces para poder determinar dicho coeficiente necesitamos el número de reino y la aspereza relativa entonces vamos a trabajar en la determinación del coeficiente de fricción antes de determinar esa disipación entonces el número de reinos como ya sabemos es rho b por t partido por nu obviamente ya conocemos el valor de la densidad conocemos el valor de la velocidad como estamos trabajando en un sistema donde estamos trabajando las unidades homogéneamente no vamos a notar las unidades porque ya entendemos que están en el sistema internacional esto está dividido por la densidad esto va a tener un valor de 1,7 por 10 elevado a 5 y la aspereza relativa la aspereza absoluta la informan en el problema cierto que está aquí como un dato entonces ocupando ese dato y el diámetro de la cañería obtenemos lo siguiente fíjense que aquí el caudal lo conocemos entonces tenemos que encontrar la bomba que nos mueve ese caudal y nos entregan un catálogo de la bomba entonces les voy a enseñar cómo leer el dicho catálogo acuérdense que eso está en pies la aspereza absoluta y obviamente el diámetro de la cañería no lo estaba y esto va a tener un valor de 0,02 entonces tenemos el número de reinos y la aspereza relativa por lo tanto podemos encontrar el número de reinos de nuestro sistema 0,02 y acá tenemos el 1,7 por 10 elevado a 5 y de esta manera el coeficiente de fricción va a tener un valor de 0,024 dudas consultas hasta ahora ¿me han seguido? ¿está claro? ¿cómo determinamos un coeficiente de fricción? ¿sí? ya dado eso ahora podemos determinar las disipaciones viscosas ¿no es cierto? acá ya nos dan algunos problemas algunos datos del problema pero después nos vamos a focar en eso ya nosotros sabemos que el del tache es es F L partido en T por B cuadrado partido en 2 G más la sumatoria de las disipaciones viscosas secundarias entonces el del tache ya conocemos el coeficiente de fricción que era 0,024 el largo de las cañerías también nos informaron ¿no es cierto? el largo era por aquí está 400 metros entonces lo reemplazamos en el L de nuestra ecuación y el diámetro tenemos que transformarlo de pulgadas a metros por la velocidad al cuadrado la velocidad al cuadrado era 2,2 partido por 2 por 9,8 y esto le sumamos cada uno de los accesorios entonces dentro de los accesorios nos decían que teníamos 5 codos estándares de 90 grados que tienen un coeficiente de resistencia de 1,5 que más teníamos una succión y una descarga de los estanques con tracción brusca desde el estanque a la cañería y una expansión brusca desde la cañería hacia el estanque entonces 1 más 0,5 0,5 y esto obviamente va multiplicado por la velocidad al cuadrado partido en 2 por g de esta manera el delta h de nuestra de nuestro sistema o sea la disipación mezcosa va a tener un valor de 23,3 metros si nosotros reemplazamos o anotamos la ecuación de Bernoulli lo que tenemos que determinar de esta ecuación de Bernoulli es el valor de menos HM ya conocemos el valor de la disipación viscosa entonces estamos súper bien ahora tenemos que darnos algunos supuestos respecto a la diferencia cuadrática de velocidad entonces aquí nos dicen que nos dicen que fluido es bombeado entre dos estanques eso quiere decir que la velocidad con que se mueven esos estanques es despreciable por lo tanto lo que podemos decir respecto a la diferencia cuadrática de velocidad es que también es cero ¿Profe? ¿Sí? ¿Ahí por qué considero los dos estanques y no considero que no hay cambios en la sección transversal que igual me darían cero pero los supuestos iniciales son diferentes Sí en eso tiene razón porque en el fondo no es lo mismo que se mueva entre dos tuberías que se mueva entre dos estanques ¿Ya? tienen consecuencias prácticas similares pero acá no están diciendo que son sobre dos estanques entonces la velocidad con que se mueven las superficies de esos estanques son despreciables en cambio la velocidad si no hay cambio de sección transversal las velocidades son iguales en el comienzo y el final del movimiento fluido y se cancelen igual pero son tienen la misma consecuencia pero con causas distintas ¿Se entiende? Sí sí se entiende pero yo si hubiese estado en la prueba pongo que es cero porque no hay cambios de sección transversal Sí pero la verdadera razón es porque estamos moviendo el fluido entre dos estanques Ah ya esa es la idea y aquí nos dicen que el fluido va a ganar cinco metros entonces como se mueve entre los dos estanques podemos suponer que la presión sobre la superficie de estos estanques también es cero entonces esta cuestión de acá también la vamos a expresar y esto de acá nos dicen que es cinco metros entonces fíjense que tenemos esto tenemos esto y podemos despejar el HM de nuestra ecuación entonces voy a mover esta barrita hacia arriba y vamos a reemplazar cada uno de estos miembros para encontrar el HM entonces esto de acá simplemente nos va a quedar como cinco va a ser igual a menos 23,3 menos HM por lo tanto el HM va a tener va a tener la siguiente el siguiente valor va a tener un valor de 28,3 metros ya entonces como escogimos la bomba dado un catálogo aquí lo que les voy a compartir es el catálogo de la bomba que son las bombas Pedro yo no fui muy creativo ya entonces aquí sale una serie de especificaciones eh eh ¿cierto? si nos acercamos al manual de la bomba eh aquí salen algunas cosas eh de los usos de las bombas ¿no es cierto? eh el cambio de prestaciones ¿no es cierto? eh nos dicen que estas bombas estas familias de bombas eh podemos mover hasta 900 litros por minuto eh podemos tener alturas manométricas de 79 metros y una serie de de parámetros eh generales de funcionamiento rangos de temperatura rangos de presiones eh si pueden estar eh funcionar de manera continua etcétera etcétera tienen las patentes etcétera hartos datitos de la bomba de funcionamiento ya para nosotros poder elegir la bomba eh normalmente los catalogos no tienen una bomba sino que tienen muchas bombas ¿ya? y la bomba igual que las familias de nosotros tienen cosas en común entre ellos ¿ya? entonces para yo poder escoger una bomba tengo que ir a una familia de bombas y como elijo ¿a qué familia de bombas ir? utilizando este gráfico de acá este gráfico de acá nos muestra el caudal y nos muestra la altura manométrica entonces yo como calcule el caudal sea el caudal de mi sistema y sea la altura manométrica que tiene que levantar la bomba yo busco o dibujo el punto que da cuenta de lo que yo necesito entonces esto me va a permitir ubicarme en alguna de estas familias de bombas ¿ya? entonces al ubicarme por ejemplo si estoy el punto de funcionamiento de mi bomba se ubica en este punto tengo que ir a las bombas CP220 en el caso de nuestro problema ¿no es cierto? nos están dando un valor de déjenme buscar la pizarrita nos va a un valor de 28,3 metros y ¿cierto? 28,3 metros tienen que estar por acá ¿no es cierto? y lo que tenemos que buscar es el caudal y tenemos que fijarnos en las unidades del caudal fíjense que está en metros cúbicos por hora o litros por minuto o acá arriba están en galones por minuto entonces tenemos que hacer la transformación de unidades que corresponde entonces los caudales que habíamos determinado anteriormente estaban informados en qué unidades en metros cúbicos por segundo este era el caudal eran 0,01 metros cúbicos por segundo y para pasarlo ahora ¿qué tendríamos que hacer? simplemente multiplicarlo por 3600 y eso nos va a dar metros cúbicos por hora entonces para encontrar el caudal y poderlo esbozar en nuestra ecuación este 0,01 metros cúbicos por segundo que no lo tenemos en esas unidades en nuestro gráfico vamos a hacer la transformación de unidades para que nos den metros cúbicos por hora entonces nosotros sabemos que 3600 segundos es una hora son 3600 segundos ahí sí 3600 segundos es una hora entonces todo acá hacemos la multiplicación esto lo hice de esta manera estricta ahí sí voy a esto nos da que 36 metros cúbicos por hora entonces ya sabemos la altura de elevación de la bomba que era 28,3 metros entonces obviamente transformamos el caudal que necesitamos mover a las unidades que tenga el catálogo y calculamos la altura manométrica que tiene que levantar la bomba al hacer eso estamos en 36 metros cúbicos por hora y buscamos los 36 metros cúbicos por hora los 36 metros cúbicos por hora están por acá y los 28 litros por minuto están por acá entonces la familia de bombas que tenemos que buscar en nuestro catálogo son las CP230 ojo esto se los voy a mostrar un poquito más ordenado en la pizarra electrónica dado eso nosotros nos vamos a la familia CP230 entonces fíjense que aquí estamos en la familia CP160 220 CP CP230 era la bomba que habíamos elegido CP230 entonces buscamos la familia de bombas CP230 y aquí en la familia de bombas CP230 tenemos que graficar o poner el 28 litros por minuto y los 36 metros cúbicos por hora para poder hacer el esbozo de la curva que corresponde ya entonces lo que tenemos que hacer es buscar cuál de estas tres bombas adapta mejor para las condiciones de funcionamiento de nuestro sistema entonces lo tengo graficadito un poquito más ordenado cierto acá los 36 metros cúbicos por hora equivalen más o menos a este caudal que yo lo hice en galones por minuto en el torpedo pero también se puede hacer en metros cúbicos por hora nos va a dar exactamente el mismo valor y acá buscamos el el creo que me equivoqué de familia 28,3 28,3 de hecho elegimos más la familia de bombas ahí sí me acabo de dar cuenta cierto el 28 está acá abajo entonces tenemos que buscar la familia de bombas CP230 no CP250L ya ahí no yo no me había percatado de ese de ese detalle ya pero independiente de eso tenemos que elegir la familia de bombas CP230 entonces vamos a corregir ese dato estamos exactamente en el mismo caudal pero el 28 litros por minuto está ubicado acá entonces la familia de bombas que tenemos que echarle mano no sea la CP250N sino a la familia de bombas CP203 entonces yo voy a mover el catálogo que tengo aquí y lo voy a hacer un copy pasteo para pegarles esa familia de bombas que corresponde entonces voy a copiar la bomba y y obviamente vamos a ir a la familia de bombas CP200 CP230 al poner dicha familia de bombas que debiera ser esta de acá tenemos que escoger la altura de elevación que corresponda entonces aquí vamos a tener la CP230A CP230B CP230C que tienen curvas de operación completamente distintas o muy relacionadas pero distintas y aquí ponemos el 28 cierto que va a ser el caudal que nos va a mandar el sistema y tenemos que buscar los aproximadamente 36 litros por minuto que haciendo el paralelo que tenemos acá equivaldrían aproximadamente a 160 galones por minuto porque acá está el 36 y acá arriba correspondería el 160 galones por minuto entonces buscamos los 160 galones por minuto y si se fijan cierto la bomba que debiéramos escoger sería la CP230B cierto porque porque justo nos entrega un punto muy cercano de operación al que nosotros necesitamos y fíjense además que nos está mostrando una curva con alta eficiencia entonces está súper súper bien la bomba que nosotros estamos escogiendo ¿se entiende la bomba que tenemos que escoger? si se entiende si ya entonces ustedes lo que tienen que hacer es buscar en el catálogo la bomba que corresponde ya ahora obviamente ya elegimos la bomba ¿no es verdad? a esta bomba tenemos asociada una eficiencia de funcionamiento fíjense que las curvas de eficiencia son estas curvitas que se muestran acá 64 65 punto máximo de eficiencia y acá la eficiencia de funcionamiento de la bomba va a estar entre un 64 y un 62% de eficiencia entonces va a estar súper bien funcionando la bomba estamos muy cerca del máximo de eficiencia que nos puede entregar entonces está súper bien escogida la bomba desde ese punto de vista ¿está claro? entonces ya tenemos la eficiencia sabemos que nos va a entregar cerca de 28 metros de altura de elevación y funciona bien con el caudal que nosotros estamos buscando ahora la segunda parte del problema nos pedían evaluar las condiciones de cavitación para evaluar las condiciones de cavitación de nuevo voy a copiar la imagen y voy a copiar la curva o sea si yo llego les muestro el manual de la bomba ¿no es cierto? acá hay una una potencia absorbida por el equipo y acá nos muestra el NPSH de la bomba entonces los voy a copiar en la pizarra esta parte de acá del gráfico y vamos a encontrar el NPSH que va a utilizar la bomba fíjense que nos muestra el C que va a ser alusión a la 230C y a B en la en la curva que está marcada acá que nos va a mostrar el NPSH respectivo entonces acá voy a copiar dicha parte de la curva de operación entonces copiamos y buscamos el NPSH requerido por nuestra bomba habíamos dicho que eh nuestro caldo de operación era 36 litros por minuto y esto nos va a determinar la altura o el NPSH de la bomba que aproximadamente debiera ser cada rayita de acá es 0.5 entonces esto de acá es 2 2.5 aproximadamente 2.5 eh metros en el NPSH mínimo sacado del catálogo de la bomba uy que me quedó mal escrito esto ya entonces ya sabemos el NPSH mínimo que tiene que tener nuestra bomba y tenemos que evaluar las condiciones de cavitación en consecuencia entonces ya tenemos el valor mínimo y tenemos que evaluar eh el punto donde tenemos que poner la bomba para eso les sugiero proponer el siguiente esquema de instalación de nuestra bomba nosotros vamos a tener un estanque de acumulación y lo que les propongo es poner la bomba a la misma altura para que la estimación del NPSH que hagamos porque esto es una situación hipotética nosotros estamos viendo cómo instalamos la bomba entonces podemos suponer esta situación hipotética de esta manera y encontrar este largo en el cual la bomba se ponga a cavitar y dado eso eh sabemos que no la podemos ubicar más allá de ese punto sino que tiene que ser desde ese punto hacia la izquierda para que esté más cerca del estanque y la presión eh de succión no baje tanto para que comience a cavitar la bomba ¿se entiende? ¿se entiende? sí, profesor ya, super ya, al igual que lo hicimos hacer en el problema anterior esto lo voy a achicar un poquito para que quede más manejable y entonces si aplicamos la ecuación de Bernoulli entre el punto uno y el punto dos vamos a tener lo siguiente recuerden la ecuación de Bernoulli esto va a ser delta P partido en gama más delta Z más delta B cuadrado partido en 2G va a ser igual a menos delta H menos H M obviamente como estamos evaluando las condiciones de cavitación es entre el punto de succión entre el comienzo de un movimiento fluido y la succión de la bomba entonces nunca para evaluar las condiciones de cavitación consideramos la bomba en nuestra estimación entonces tenemos que determinar el delta H de la bomba o las disipaciones viscosas donde vamos a suponer que solo hay disipaciones viscosas primarias para que nos quede solo función de F y el largo de las cañeritas y acá obviamente tenemos que hacer las estimaciones que correspondan obviamente el delta P como lo habíamos determinado anteriormente va a ser la presión de succión menos la presión de ese punto de acá ¿cierto? ese punto de acá ya lo conocemos y es la presión atmosférica recuerden que para evaluar las condiciones de cavitación siempre debemos considerar la presión absoluta de manera equivalente si el punto 1 y el punto 2 se ubican a la misma altura el delta Z de nuestro problema también va a ser igual a 0 entonces ahí se nos simplifica un poquito los cargos y finalmente nos queda la diferencia cuadrática de velocidad ¿no es cierto? la velocidad en 1 es un estanque abierto entonces suponemos que 0 y la velocidad de succión es distinta de 0 de esa manera la velocidad de succión o sea la diferencia cuadrática de velocidad simplemente va a ser la velocidad de succión al cuadrado y las disipaciones viscosas obviamente nos van a quedar en función del coeficiente de fricción el largo de las cañerías partido por el diámetro por la velocidad al cuadrado partido en 2 G obviamente ya conocemos todos estos valores y recuerden que lo que vamos a hacer si reemplazamos todo esto en la ecuación de Bernoulli vamos a obtener lo siguiente nosotros sabemos que esto va a ser la presión de succión partido 9.800 menos 101.325 que lo vamos a resumir como 10 elevado a 5 partido 9.800 esto lo estoy ordenando porque vamos a hacer una simplificación o sea vamos a tratar de saltarnos un paso algebraico para la estimación del NPCH por eso lo estoy expresando de esta manera la ecuación de Bernoulli esto va a ser la velocidad de succión al cuadrado partido en 2 por 9.8 y esto tiene que ser igual a menos el coeficiente de fricción que es 0.024 que lo habíamos determinado anteriormente el largo de la cañería que nosotros queremos determinar que el largo crítico dividido por el diámetro y el diámetro era 3 partido en 12 por 1 partido en 3.28 que nos permite transformar las pulgadas a pies por la velocidad al cuadrado partido en 2 por 9.8 ¿Por qué expresamos esta ecuación así? Porque el NPCH del NPCH es la presión de succión partido por el peso específico más la velocidad de succión al cuadrado partido en 2G menos la presión de vapor del fluido partido en gamma entonces fíjense que si nosotros identificamos este término y este término lo podemos encontrar en esta expresión de la ecuación de Bernoulli que acabamos de escribir entonces más que estimar estos dos términos los podemos dejar expresados a partir de esta ecuación y simplemente reemplazar el valor que tienen estos dos términos en el NPCH entonces lo que vamos a hacer acá es reordenar esta ecuación para encontrar la suma de la presión de succión partido por gamma más la velocidad de succión partido en 2G de esa manera en encontrar esos valores obtenemos lo siguiente va a ser igual obviamente esto lo pasamos hacia el lado derecho esto nos va a quedar 10 elevado a 5 partido por 9800 menos 0,024 el que duele la manito chiquillos por el largo voy a encontrar el valor de esto de acá para no estar transcribiendo tanto 3 partido en 12 por 1 partido en 3,28 esto va a tener un valor de 0,076 por la velocidad cuadrada partido en 2 por 9,8 si esto lo reordenamos obtenemos la siguiente expresión si esto lo reemplazamos el NNPCH el NNPCH de nuestro sistema va a quedar como 5 recuerden el NNPCH de nuestro sistema había sido 2,5 y esto tiene que ser igual a la velocidad de succión ¿no es cierto? partido en 2G más la presión de succión es decir toda esta expresión que tenemos anotada acá entonces esto de acá va a ser igual a 10 elevado a 5 partido por 9,800 menos 0,0 voy a tratar de encontrar el valor para que sea más fácil anotarlo entonces esto va a ser 0,024 partido por 0,076 y esto por 2,2 al cuadrado partido por 2 por 9,8 entonces acá nos va a dar si lo simplificamos esto nos va a dar 0,078 esto va a ir multiplicado por el largo de la cañería que nosotros determinamos como límite y como nos informan la presión de vapor de nuestro fluido que son 3157 pascales nosotros reemplazamos la presión de vapor respectiva acá esto es 3157 esto lo dividimos por el peso específico del agua que es 9800 ya al encontrar el valor de L de esta ecuación encontramos que el valor límite de L va a tener el siguiente valor menos entonces el L va a tener un valor de 94,64 metros eso que quiere decir que nosotros podemos instalar la bomba a una distancia máxima de 94,64 metros déjenme eso quiere decir efectivamente que nosotros podemos instalar la bomba a una distancia máxima de 94,64 metros desde el inicio del estante entonces esta distancia límite de acá es alrededor de 95 metros eso quiere decir que si la instalamos a 96 metros la bomba va a cavitar y si la instalamos a 94 metros ya va a dejar de cavitar ¿se entendió cómo se determinó les quedó alguna consulta? sí creo que entendí fíjense que acá esto es una situación hipotética de cómo instalaríamos la bomba y encontrarnos esa condición límite para saber dónde no la tenemos que ubicar sabemos que arriba de 95 metros va a empezar a cavitar y abajo de esa distancia va a dejar de cavitar ¿alguna duda consulta? ¿les quedó clarito? de dos maneras como siempre les voy a subir lo que les acabo de mostrar hay algunas cositas que había notado mal ahí sí se las voy a corregir y obviamente les voy a subir eso a un curso para que lo tengan como material de referencia en forma adicional también les voy a subir el video y se lo voy a dejar disponible en el canal de youtube donde están todas las cápsulas de video para que lo puedan revisar cuando ustedes lo consideren necesario ¿ya? dudas consultas dudas existenciales algo que necesiten preguntar o estamos listos profe yo tengo una duda con respecto al informe de laboratorio no sé si lo puedo preguntar ahora sí por supuesto que sí ya lo que pasa es que estábamos haciendo las acuerpas de operación y teníamos que sacar la eficiencia que se supone que tiene que ir como en aumento mientras la la altura de elevación tiene que ir como disminuyendo ¿o no? no no acuérdense la curva de operación lo que les va a pasar es que la altura de elevación va a ir disminuyendo y lo que les va a pasar es la eficiencia que va a haber un máximo y después un mínimo ah sí como como campana una cosa así exacto el el tema es que yo no sé si estaremos ocupando unidades de medida mal o algo pero es que ni siquiera se topan las las curvas entonces no se tiene que topar acuérdate que la que la curva de altura de elevación tiene unidades de metros y otro caudal y la otra son unidades arbitrarias que van entre cero y cien por ciento entonces no tienen por qué estar en la misma escala ya ya es como un porcentaje la curva de eficiencia exacto a veces se grafican en un gráfico de doble entrada si yo les muestro la pucha justo estas curvas no están dibujadas de otra manera pero fíjate que esta curva de acá tiene otras unidades si la intentara graficar eso le iba a preguntar si es que era en porcentaje porque nosotros sacamos como el cálculo y nos dio un número súper pequeño pero yo creo que igual se tiene que multiplicar por cien para hacer el porcentaje lo hacemos como doble entrada si lo hacen de doble entrada o hacen tres gráficos separados ah ya súper profe gracias y lo si dale no pues era el gráfico porque estábamos viendo el como lo que usted subió de la motobomba para hacer el laboratorio y dice que uno de los ya está el gráfico de la altura de elevación el de la eficiencia y el la potencia de descarga parece que puso o la hidráulica o sea que es lo mismo cierto descarga hidráulica si o sea lo que hacen ahí es graficar la potencia consumida por el motor que es la potencia de voltaje por la corriente ah ya 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 esa esa hay que graficar entonces esa es la tercera que es como BHP si ya ya profe esa era mi duda muchas gracias súper bien recuerden miren la guía de la última guía que la subí ahí hay un dulcecito para salir el informe ah ya ya profe solo les digo si la revisan se van a dar cuenta que está hay un ejercicio que hacemos más o menos lo mismo con datos experimentales ya profe súper muchas gracias bueno alguna otra duda consulta yo tengo una duda en relación a la corrección de la prueba en caso de no hacer la corrección de la prueba no se contempla el promedio y por tanto solamente se incluiría las décimas o la corrección se contemplaría como un uno y se promediaría no sé en ese caso si tú no haces el proceso de retroalimentación y te conformaste con tu prueba lo que va a pasar es que te conservo la nota con los puntos ajustados perfecto eso gracias profe los puntos que que se obtuvieron de los problemas si uno tiene todo bueno cuánto es en total como porque no sé si son puntos como sumados al puntaje o son décimas son en el fondo el problema voluntario uno era medio punto el problema voluntario dos suma un punto y el problema voluntario tres medio más o sea en total pueden sumar dos puntos o sea si se sacaron un cinco y hicieron todos los demás bien tienen un siete ah ya bacán ya profe igual yo les voy a subir un nuevo problema voluntario vinculado a esto ya como que a mí me gusta que vayan estudiando y soltando la mano antes entonces les voy a subir un problema vinculado a este contenido y la próxima semana les voy a subir otro y lo que quiero hacer es que tenga las mismas condiciones de funcionamiento en ambas pruebas entonces va a contar un punto este problema y un punto el otro y así tienen dos puntos guardaditos para la prueba siguiente o tengo que acomodarlo un poquito déjenme ver los contenidos que voy a alcanzar a ver para ver cuántos puntos les doy porque me gusta hacer un dar dos puntos total pero cubrir todos los contenidos por problemas voluntarios entonces ahí me aseguro de que efectivamente los puntos que le esté dando esté tributando los contenidos y que se tienen que revisar en el ramo pero siempre va a haber algún problema voluntario sí o sí que les va a sumar obviamente para la evaluación ya gracias bueno alguna otra consulta estamos ok ya bueno fue un gusto verlos virtualmente eso sí o escucharlos más que verlos espero que les haya gustado la clase nunca igual que hacerla presencialmente ahí sí ya la la próxima sesión sea virtual o presencial va a ser un poquito más interactivo de lo que hicimos hoy día siempre habíamos tenido varias semanas sin clase entonces no me no me interesa pasar la máquina siempre hacer un poquito más expositivo cuando empecemos a retomar pero ya a partir de la próxima semana va a haber una parte más interactiva y lo voy a hacer trabajar a ustedes no tanto yo ya ahí sí eso eh quedo atento a cualquier consulta recuerden que me pueden encontrar por el correo si me demoro en contestar el correo eh ténganme paciencia que sí o sí van a tener respuesta ya ahí sí espero que tengan un buen día cuídense eh y esperemos retomar pronto las actividades normales ya pero si disculpe la última consulta eh en el problema voluntario 2 era A y R y como yo sé si era como si obtuve el medio punto y no cero puntos hay tres opciones si no tienes nada no tienes puntos si tú tienes eh aprobado tienes un punto y si tienes reprobado tienes medios punto o sea lo traté de que no había una cuestión para así como excelente más o menos y cero entonces lo que hice fue ocupar un criterio distinto y fue cuando está aprobado tienes un punto cuando está reprobado tienes medio cuando no tienes nada no tienes ningún punto ya gracias ya una otra consulta no ya vamos a cerrar la clase espero que tengan un bonito día cuídense y nos vemos chau 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 profe chau